La Facultad de Ciencias Humanas organizó un evento denominado Procesos de Formación y Programas de Escritura para la Inclusión y la Calidad en la Educación Superior. En este marco, la Universidad recibió la especial visita del Dr. Christopher Taiz. Es profesor emérito en Estudios de la Escritura de la Universidad de California. Además, se especializa en temáticas vinculadas a la evaluación educativa y los procesos de aprendizaje en la educación superior. En la primera jornada, desarrolló un taller con docentes locales para el diseño de programas de escritura en la enseñanza y la utilización de TICS. Hoy brindará una conferencia abierta para estudiantes, docentes, investigadores y equipos de gestión universitaria.